Los miembros de Acción Ciudadana dieron a conocer detalles sobre el financiamiento que recibió el partido FMLN en 2016, el cual fue de 2.061.843.73 dólares, señalando que este monto cuenta con algunas irregularidades. Nosotros hemos detectado en 2016, por ejemplo, que cerca de 800.000 dólares que recibió el partido FMLN no tienen claro el origen. Según los miembros de Acción Ciudadana, los datos que ha presentado el partido de izquierda al Tribunal Supremo Electoral no concuerdan con los que maneja el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene registrada 1.200.000 más o menos de donaciones para el FMLN en 2016, pero si ustedes ven, el partido reporta ingresos por 2.061.000, es decir, estamos hablando de cerca de 800.000 dólares, que son estos, 839.000, que no sabemos, o sea, públicamente, no sabemos el origen. En este informe también se presentaron los ingresos obtenidos por el PCN en 2016, los cuales ascienden a 50.338.75. El Partido de Concertación Nacional tiene 36 donantes en el año por 50.000 dólares, que ese es más o menos el ingreso que ellos han reportado. En agosto de 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a los partidos revelar quiénes son sus financistas, pues de lo contrario no podrán inscribir sus candidatos para los comicios y tampoco recibirán el pago de la deuda política que les otorga el Estado, de acuerdo a la cantidad de votos que reciben en la última elección. La relación del dinero y la política es crítica para la democracia y en ese sentido, entre más sepamos quién financia, pues más sabemos a qué obedecen ciertas decisiones de nuestros gobernantes. Además, en la conferencia de prensa los representantes de Acción Ciudadana se mostraron preocupados ante la falta de tecnología a utilizar en el conteo de votos en las elecciones de 2018, por lo que presentaron una aplicación programada con papeletas que se utilizaron en 2015, en la cual se pueden ejecutar todas las modalidades de votación, así como de conteo. Al tribunal a que valore este tipo de alternativas, no necesariamente estas, que valore este tipo de alternativas, que puedan contribuir a agilizar el proceso de escrutinio, garantizar el resultado y así evitar cualquier cuestionamiento respecto de la posibilidad de fraude o de duda sobre el resultado electoral, porque lo que nos interesa es que haya certeza del resultado, independientemente cuál sea el partido que sea favorecido. Para los miembros de Acción Ciudadana, la implementación de tecnologías en el conteo de votos preliminar es una garantía de confiabilidad y transparencia de las próximas elecciones. Max Villalta para Tele2